... Estamos en contacto con el Secretario General de AT Capital, Daniel Tano Catalano. ¿Cómo te va, Daniel Hugo Gullman? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, otra intimación. Ya son varias desde el inicio de esta cuarentena y, mientras tanto, siguen contagiándose trabajadores porteños. Cinco llevamos como AT en este momento ganadas. Después están las de UTE, están las de GIT, están las de SUBTE, hubo como una cantidad de presentaciones judiciales pidiéndole a la justicia que pueda intervenir por la falta de insumos. Todos los PIL le piden al gobierno porteño que nos den los borrijos y los guantes que dan al colegio. Y ellos no solamente lo oculten, sino que se presenta a la justicia para apelar. Entonces, se hace muy difícil porque entra en la burbuja de la discusión en los tiempos de la justicia, en vez de resolver el tema directo de nuestras compañías y compañías de droga. Yo me imagino que a esta altura, y más, primero por el conocimiento que tienen los trabajadores, pero le sumás el riesgo ante esta posibilidad de contagio, que deben prevenir a las autoridades de los hospitales con tiempo acerca de posibles faltantes o de los que están por terminarse, digo, ¿no? Sí, pero además, muchas veces los insumos están y es una situación que es realmente ilógica, y el temor que hay es devastador y el cansancio que hay es muy, pero muy, pero muy grande. Nuestras compañías y compañeras están muy angustiadas porque no tenés el insumo, no sabés si estás o no contagiado. Tienes que ir a tu casa y no sabés si estás llevando el virus a tu casa, si podés contagiar a tu familia. Mira, son situaciones que son extremas. A veces se ningurea mucho y se minimiza, pero nosotros la verdad que tenemos una situación de mucha angustia, de mucha tensión y de mucha agencia. Y me imagino que es una situación que si en algún momento los trabajadores hablan de alguna posible medida de fuerza reclamando esto, son los que quedan mal parados o los que terminan teniendo la mala prensa de los grandes medios. Sí, pero no sé, no, no queda mal parado la gente que sale a correr por juntarse y protestar o una señora que sale con la remedia de videa a decir que el modelo ya... No, eso no queda mal parado. Los que están mal parados son mis compañías de trabajo, son por nosotros. El enfermero que falleció hace poco del hospital... Del Río Arrabia. Del Río Arrabia. Él era diabético, se tiene una enfermedad de base. Y la familia no sabe si se murió por COVID-19, por si no nos llamó a base. Y no sabemos si no se enfermó porque no vino a su sumo. Porque nosotros, ¿cuántas presentaciones hicimos por el hospital Río Arrabia pidiendo que nos puedan dar los insumos necesarios para nos enfermarnos? Muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces, esta familia volvió con la incertidumbre de no saber qué ocasionó que su padre haya fallecido. Y lo vi estando en la primera línea. Porque además, había un decreto que él lo cuidaba. Había un decreto que decía que se podían quedar en su casa. Y él decidió trabajar, pero no tenía los insumos, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros venimos denunciando. Eso es abandono. Eso es intención política de parte del gobierno. Y eso duele muchísimo. ¿El diálogo está cortado con el gobierno? ¿Con, no sé, las autoridades de salud, con el jefe de gobierno? Sí, de hecho, nos citaron a una reunión de mediación de la incertidumbre del pueblo. Y a la primera no fueron. A la segunda cuando fueron, terminó en un escándalo porque se reían. No, se reían porque nosotros pedimos ropa de trabajo. Sobre todo en los lugares donde vos tenés personas que están internadas. No solamente en los hospitales, en los hogares de niños. Ahora, tal vez hace poco que hay una de 100 pies desinfectados. Entonces, cuando fuimos la migración, decimos, che, cuando llegamos al laburo tenemos que desinfectarnos, tenemos que ponernos ropa de trabajo y poder entrar con el menor riesgo posible de contagiar a los pies y a los pies que están adentro. Totalmente se rió una de las responsables de Liniers porque pedíamos ropa. Y entonces levantamos la reunión en medio de un escándalo diciendo que son los irresponsables y que esto iba a terminar de lo que terminó. Que los laburantes iban a tener contagio a los pies que están internados. Pero no por un malá. ¿Por qué no nos dan las herramientas de laburo? Si no es un pibe, si no es una piba, ¿en cuánta vista tardaste en un camisolín? ¿Por qué vos tenés que darle un camisolín, un pantalón, un barbijo, una santiparra? Ya está. ¿Cuánto vale la vida de una persona? No, es igual, esto es lo que tiene de valor el gobierno porteño. Eso es la reta. No le importa. No le importa el pibe, no le importa los trabajadores. Es lo que le importa que su gente, el que le gusta, sea de correr, sea feliz. Que los mercados están abiertos. Ah, es parte de las agredirías que tiene la gente del PRO. Fundamentalmente es porque las necesidades permanecen sin resolver al apelar. Hay una apelación y no se resuelve el tema. Sigue dando vueltas. O sea, no se resuelve y está peor. Porque, más allá de que ahora está toda la sociedad mirando la provincia de Buenos Aires, casi ha habido un nivel alto de infección. Y nosotros no tenemos que empujar, señora, que las camas estén todas ocupadas. Así que, para que eso suceda, aparte, lo que tiene que pasar es que no hacemos que cuidemos a la población. Porque, supuestamente, estamos cumpliendo un rol en donde no deberíamos estar internados. Deberíamos estar cuidando a las personas que están internadas. Bueno, la verdad es que no estamos analizando hoy nuestros insumos para poder evitar que enfermemos. Y por eso la existencia, y por eso la justicia, y por eso el legal de la votación. Tano, te llevo a un par de temas más. El tema paritarias, el tema guinaldo en cuotas. ¿Cómo está todo ello? Está mal eso, y va a seguir mal. La pandemia no permite hablar de alguna manera de lo que está pasando. Nosotros lo que pensamos es que hoy estamos muy... Si no estamos igual que en el 2001 o peor, le pegan el palo a la crisis económica que atraviesa el gobierno. Todos los gobiernos, no es un problema de verdad, es un problema de los mundiales. Y pensarlo de manera eitada, quizás es un error. No hay que pensarlo de manera global, porque hoy el objetivo es que la vida, la perdida de la vida tiene solución, el económico sí bueno. El económico está esperando que pase la pandemia para que empiece a hacer solución. Pero, mientras tanto, la paritaria está suspendida, y es un problema porque nos está costando muchísimo llegar a las generales, y hay ya una media de empleados públicos que no está pudiendo garantizar las comidas diarias y tiene los problemas para poder asistir. Tano, ¿cómo estás analizando el rol del Estado del Nacional, estoy hablando ahora, en el contexto de la pandemia? Había, parece que el marco de anuncios y de articulación es bueno. Me parece que después hay situaciones que son problemas. Alberto plantea cuidar a la población y se sienta con un caso de porteño que no se abandona. Entonces, en la articulación voy a decir, bueno, la verdad que la línea que busca el presidente es ejemplar, la línea que toma el señor gobernador porteño es una porquería, y a nosotros nos genera problemas. La línea que busca el presidente respecto del cierre de las roneras es ejemplar, pero el gobernador Morales manda a su policía a comprar hoja de coca, a Bolivia y mete el tren y se llena de todas las revistas. Entonces, voy a decir que el gobierno nacional la tiene dada, va bien, pero tenemos que hacer gobierno porteño y gobernadores que dejan mucho que adicione en el accionar que tienen. O toman la plata que le manda el Estado Nacional para infraestructura, y sacan una foto de una sala y después el resto lo pita a hacer cada pedazo. Entonces, nosotros pensamos que el esfuerzo que hace el gobierno nacional es enorme, lo celebramos, nos preocupa mucho esta situación que hay de abuso por parte de algunos gobernadores o que se porten a respecto de la definición de articulación que tiene el gobierno, porque se está cuidando la institucionalidad de todos, la de Alberto, la de Reta, la de Morales, la de Axel, porque es una pandemia mundial y nadie se ataca. Pero lo cierto es que la gente igual se sigue enfermando y que tenemos dificultades para poder llegar a su amenaza. En el contexto de la pandemia mundial empezó a surgir mucho, mucho, el término soberanía alimentaria. Y, bueno, justamente el tema de la intervención, en principio expropiación de Vicentín, pero que después, bueno, se echó atrás, de todos modos dejó el tema ahí, a ver, por delante. ¿Cómo estás analizando el tema de Vicentín? Yo quisiera que los pueblos seamos soberanos, quisiera que eso suceda, quisiera que todo lo que pueda estar más de Estado, está quemado de Estado, no solamente Vicentín, sino que recuperemos las empresas energéticas, que tengamos el 100% del IPF. La verdad es que todo aquello que se rifó en los 90, con las prestaciones de Mene, que fueron cerca de 70 empresas del Estado, deberíamos poder recuperarlas, y de esa recuperación poder tener un nuevo entretejido de la sociedad con un marco económico totalmente distinto. ¿La sociedad está preparada para eso? Yo creo que sí. Lo que tenemos es una situación muy grande, de una hegemonía de comunicación, de la sector de la derecha, que defiende sus intereses, que es apagullante por sobre cualquier expresión que pueda acercar a un modelo en donde el hambre, en la pelea, cuando el hambre tenga lugar. Y eso es complicado. Es complicado porque, de eso, yo creo que Alberto está, tiene los firmes para hacerlo, y lo utiliza, porque tenemos herramientas para poder comunicar de otra manera, y no se quita en el debate. Yo creo que hay que debatir, pero la palabra es protección no es una mala palabra, no atenta contra la libertad de las personas, en todo caso, atenta contra aquellos que saquean el país, y no tenemos que pensar de qué manera hay que lidiar en los países, y la caja que les acomete. Una última, que también tiene que ver, en gran parte, con los saqueos del país. Sé que te estás diciendo una reunión, pero, bueno, me gustaría no dejar pasar esta oportunidad para analizar con vos el tema de la denuncia que se está llevando adelante en Lomas de Zamora sobre el espionaje. Sí, ahí, ojalá, hay un montón de meves dando vuelta, ¿no?, de Macri presos, o dos presos, los jueces presos, ojalá se lleguen a poder saber la verdad de cómo fue estructurado todo ese gran engranaje, por sobre la privacidad de los propios y los ajenas, pero primero me parece que lo que tendríamos que poner en valor y rápidamente es que acá hay gente que todavía está privada de la libertad producto de ese tribunaje, producto de los cuadernos, producto de una cantidad de situaciones que se han inventado y causas que se han inventado el trabajo inexistente de la justicia que hacen que hoy por el llamado Boudou siga estando privado de la libertad, o que Emilio González sigue estando privado de la libertad junto con sus ocho compañeras en la provincia de Jujuy. Me parece que olvidaría el invento de la causa de Irán y la toma de la penesería del grupo público imputado. Me parece que hay una situación que la sociedad no debería tener como ciertos figuritos y que debería abrir la cabeza para lograr que toda la gente que estuvo años, años, que fue de libertad en base a una situación inexistente por toda la compañera de su libertad y que estén en cáncer estén por los gritos que han cometido. Está aprobado. Daniel Tano Catalano, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a todos, Daniel. Gracias.